Doctor Racing te informa Bonet Racing presentó al equipo CRG Perú Karting conformado por Harold Watson y Kevin Lanschweiger quienes van a participar el próximo año en el campeonato Rotas Match Challenge Perú en las categorías DD2 Masters y DD2 Senior respectivamente Doctor Racing conversó con ambos pilotos quienes nos dan sus comentarios sobre la próxima temporada Hola, ¿cómo están? Gracias a todos ustedes por acompañarnos Bueno, los planes gracias a Bonet Racing para el 2019 se vienen muy 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 recargados tenemos pensado competir en todos los campeonatos de la temporada 2019 también estamos pensando armar un equipo dentro de Bonet Racing para lo que vendría a ser la carrera de larga duración que es en febrero y algunas novedades más que vamos a ir lanzando durante la temporada 2019 hay muchas sorpresas para todos los pilotos nuevos para los activos también y todas las personas que quisieran formar parte de lo que es el karting nacional lo que es Bonet Racing y CRG van a traer muchas novedades que vamos a venir anunciando durante el inicio de la temporada 2019 tengo programado dos fechas importantes fuera del país y bueno, ya les estaremos comentando más adelante cuáles son pero de antemano sí te digo que el equipo se ha estructurado de una manera muy 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 buena cosa que no se venía haciendo durante varios años atrás y la temporada 2019 va a estar espectacular muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos igualmente que tengan un súper súper inicio del 2019 pasen unas lindas fiestas y nos vemos en la pista y a rodar bueno, básicamente repetir lo que se ha hecho este año este 2018 no fue muy bien en la categoría superamos las expectativas con un chasis y un motor nuevo eso ha sido realmente espectacular no lo esperábamos pero nada, repetir lo mismo seguir entrenando, seguir preparándonos desarrollar un poco más el chasis siempre se puede ir más rápido es lo que siempre digo y básicamente eso o sea, si tú me preguntas qué quiero hacer este año es repetir lo mismo el año pasado que salir campeón personalmente a mí me ha ido bien en los dos lados este año incluso hemos corrido una carrera en Colán en un circuito nuevo me fue excepcionalmente bien no tengo ninguna preferencia sí hay siempre circuitos que te caen mejor que otros ciertas curvas que te caen mejor que otras pero simplemente con trabajo con un poco de práctica y puesta a punto se consigue siempre los tiempos es simplemente constancia y práctica siempre está abierta la posibilidad a una carrera internacional eso nunca lo descarto siempre pero un tema de costos y económicos hay que tener consideración dónde se va a gastar la plata y en qué carreras pero yo estoy viajando constantemente a Colombia estoy viajando constantemente esta vez este año quizás esté viajando un poco más a Argentina y cualquier carrera que se pueda correr internacional donde haya nivel y se pueda correr ahí voy a estar con todas las ganas muchas gracias a todos los que nos siguen muchas gracias a los que nos difunden y están siempre apoyándonos y siempre invitando a todos a que vengan a participar de este lindo deporte cualquier cosa pueden contactarse conmigo contactarse directamente con BRT o con CRG Perú y vengan a probar al menos a probar yo les aseguro que les va a quedar la gana de regresar sí o sí y vengan a probar Gracias por ver el video.